¿Te gustaría generar 350 dólares por semana desde tu casa y sin horarios? Ahora es posible, con el marketing digital y las nuevas tecnologías. Hoy te presento la nueva plataforma de formación y aprendizaje llamada Mimegafool. Con Mimegafool podrás generar ingresos utilizando tus redes sociales, trabajando con tu móvil, PC o tablet. Descubrirás cómo se puede generar pagos a tu Paypal. Pagos de 10, 25 y 50 dólares una y otra vez, de manera constante y todos los días. En una semana se pueden generar 200, 250 o más de 275 dólares por semana, como ves en nuestra cuenta de Paypal. Todos estos pagos son diarios y de forma constante. Es una forma totalmente real y eficaz de generar ingresos, desde cualquier lugar y cuando quieras. Los pagos los recibirás directamente de tus clientes porque venderás un producto digital. Un producto que consiste en formación y aprendizaje de marketing digital. Pero, ¿cómo funciona Mimegafool? Es muy sencillo y es fácil entender su funcionamiento. Al publicar anuncios en tus redes sociales tendrás la capacidad de generar 50 dólares y más cada día, fácilmente. Por cada persona que invitas a nuestro sistema, generas un ingreso de 10, 25 o 50 dólares directamente a tu cuenta de Paypal. Es decir, cobrarás cuántas veces quieres al día. No hay límites. Cuando tengas el acceso a nuestro sistema, serás enviado a una interfaz de entrenamiento para capacitarte en el trabajo. Lo mejor de todo es que vas a tener soporte online las 24 horas del día. Vas a trabajar con profesionales de marketing digital que te ayudarán a aumentar tus ganancias. Todo esto desde tu portátil PC, Smartphone, Tablet. Es hora de empezar a ganar dinero por Internet. Cuanto más tiempo dediques, básicamente usarás las estrategias y ganarás más dinero desde la comodidad de tu casa. Si puedes publicar anuncios en redes sociales como Facebook, Instagram, Youtube, etc. tendrás la capacidad de generar hasta 350 dólares por semana o incluso más. Recibirás instrucciones paso a paso que te guiarán a través de la formación. Para que comiences a ganar dinero inmediatamente. Los anuncios están incluidos en tu entrenamiento una vez que te unas al negocio. Además, tendrás a tu disposición una amplia gama de formaciones y cursos que te serán de gran utilidad para conseguir resultados óptimos. Entonces, ¿qué debo hacer para ganar dinero? Después de realizar la compra de uno de nuestros paquetes de formación, accederás a tu entrenamiento y estos son los pasos a seguir. Paso 1. Crear tu propio sistema de negocio de acuerdo con lo que aprenderás en el entrenamiento. Paso 2. Copiar y pegar los anuncios prescritos en las diferentes redes sociales. Facebook, Youtube, Instagram, etc. Paso 3. Aplicar las estrategias que vas a recibir para atraer y compactar a las personas idóneas y calificadas. Paso 4. Cuando las personas compren tu sistema de negocio, recibirás el pago inmediatamente a tu cuenta de Paypal. No tendrás que esperar costes mensuales o quincenales. Recibes tu pago inmediatamente. A tus nuevos clientes los contactarás y les entregarás los entrenamientos y materiales que tú vas a recibir. No necesitas crear ningún producto. Ya está creado para que lo entregues a tus clientes y ganarás el 100% de comisión. Suena bien, ¿verdad? Quiero explicarte las ventajas de nuestro sistema. Puedes trabajar con nuestro sistema en cualquier dispositivo. Puedes trabajar este sistema desde tu dispositivo Android, PC o Tablet, donde quieras y cuando quieras. Nuestro sistema se actualiza constantemente. Nunca te quedarás anclado en un mismo método. Se añaden nuevas formaciones y cursos para que estés siempre aprendiendo las mejores estrategias y métodos. Verás que tus ganancias van en aumento. Tus ganancias se multiplicarán día a día sin esfuerzo y de forma efectiva. Es un negocio creado para ti y puedes empezar hoy mismo. ¿Cómo puedes empezar a trabajar con nuestro sistema? Te ponemos a tu disposición tres paquetes de formación y puedes comenzar con el que tú quieras. Primero tenemos el paquete básico. Podrás acceder a este paquete con un único pago de 10 dólares. No hay pagos mensuales. Estas son las ventajas que recibirás en el paquete y todo el contenido. Recibe pagos a tu Paypal de 10 dólares una y otra vez. Método de email marketing masivo super efectivo para tener clientes potenciales diarios e ilimitados. Tu ganancia se multiplicará exponencialmente. Estrategia miles de visitas a vídeos de YouTube. Bonus especial. 10 vídeos de estrategias de marketing. Más de 3 horas de duración. Para promocionar tu sistema en YouTube, Facebook e Instagram. Estrategia Paypal Business para profesionales de marketing. Estrategia tráfico ilimitado para tu página web. Y aumentar mucho más tus ganancias. Más de 10.000 fichas diarias a tu página web. Estrategia WhatsApp Bot. Automatiza tu WhatsApp con el mejor bot para tener ganancias en automático. Acceso al área privada y entrenamientos. 5 vídeos tutoriales con los que aprenderás a crear y promocionar el sistema. Página ejemplo de venta. Dending page y tutorial de creación de la página web. Listado con más de 100 anuncios efectivos para promocionar el sistema. Y listado con más de 1.300 grupos de Facebook con miles de miembros. Estrategias probadas que sí funcionan para atraer y encontrar clientes altamente interesados en comprar tu sistema de negocio. Herramientas adicionales para tener resultados inmediatos. Estrategias para obtener tráfico gratis. Métodos Facebook Ads. Crea campañas de publicidad profesionales y seguras. Acceso al grupo privado de Facebook, donde serás ayudado por cientos de personas con nuevas actualizaciones. Acceso a la plataforma Autosurf. Gana dólares con solo tener una ventana abierta en tu navegador y visitando miles de webs. Convertir tu página web en app para cualquier dispositivo móvil y llegar a millones de personas. Vota actualizado 2020 para publicar en automático en tu fanpage. Obtén tu página web profesional para que empieces a ganar tus primeros dólares en pocos días. Formación ManyChat. Curso completo de God para Messenger de Facebook. Estrategia links sin bloqueos. Curso Club de Marketing Global Masterclass. Tutorial diseñar imágenes profesionales para tus anuncios. Tutorial crear tu propio autoresponder por emails. Formación Facebook Money Masterclass. Curso de dos horas de duración. Formación introducción al marketing digital con Instagram. Aquí tenéis el siguiente paquete. Este se trata del paquete Premium. Aquí podrás acceder a este paquete con un único pago de 25 dólares. No hay pagos mensuales. Recibe pagos a tu Paypal de 10 y 25 dólares una y otra vez. Obtén tu página de venta igual a mi Megaful, altamente profesional y con un dominio de primer nivel. Asesoramiento personalizado para tener ganancias en tus primeros días. Estrategia crear ads con TikTok. Estrategia promocionar con Telegram. Estrategia expresión de crecimiento en Instagram. Estrategia miles de visitas a vídeos de YouTube. Formación Messenger WhatsApp. Aprende a conseguir ventas con el mejor canal de mensajería instantánea. Formación para aumentar tus ventas y fidelizar clientes. Formación Apps Accelerator. Aprende a crear anuncios profesionales. Formación Instagente. Aprende a crear embudos de venta para Instagram Apps. Y además, obtén toda la formación y herramientas del paquete básico. Y por último, tenemos el paquete Elite. Aquí podrás acceder a este paquete con un único pago de solo 50 dólares. No hay pagos mensuales. Recibe pagos a tu Paypal de 10, 25 y 50 dólares una y otra vez. Curso de marketing digital nivel Elite. Formación africana en neuromarketing a tu negocio. Curso Instagram Cero. Gana dólares sin tener seguidores y sin inversión. Curso creación de páginas web con WordPress. Curso reto financiero 90. Aprende a viralizar tus contenidos. Curso gana tu sueldo desde casa. Curso Top Instagramer. Haz crecer tu comunidad de Instagram con seguidores reales. Curso en Instagram. Convierte tu perfil de Instagram en una máquina de hacer dinero. Curso Cómo vender en Facebook Marketplace. Curso Vivirte en Internet. Aprende a crear tiendas. Virtuales y vender a todas las partes del mundo. Obten tu página de ventas igual a MiMegaFull, altamente profesional y condominio de primer nivel. Asesoramiento personalizado para tener ganancias en tus primeros días. Y además, obtén toda la formación y herramientas de los paquetes básico y premio. Con MiMegaFull compras una única vez uno de nuestros paquetes y lo puedes desvender ilimitadamente. Siempre ganarás el 100% de comisión por cada venta que hagas de paquete formativo. Así que ánimo y comienza ahora. Y empieza a generar ganancias constantes a tu cuenta de Paypal o a tu billetera preferida. Gracias por ver el vídeo y nos vemos dentro.